Ya estamos de vuelta Jesús y en estas fechas siempre hay que estar bien presentable, sobre todo si queremos ir a lucir guapas en la calendar de delegaciones o también ir a la que la gueta muy guapas, pues una opción es que vayan con nuestros amigos, perdón, con nuestro amigo Robin Corona, él es el experto, todos los días nos maquilla, todos los días vamos a visitarlo a su salón que está en la colonia olímpica y en la avenida de las etnias número 118, entonces ahí ustedes lo pueden encontrar, sobre todo porque él es el experto en acomodarles el cabello, en maquillarlo, sobre todo porque resalta pues esos gestos o rasgos que una persona puede tener, quizá los ojos, si se enfoca un poquito más en los ojos y dependiendo también si tú quieres que sea como muy natural o quieres que sea cargado, también Robin lo puede hacer, pero recuerden también que tienen que hacer cita con él porque afortunadamente tiene mucho trabajo, así que lo pueden contactar a través de las redes sociales o en pantalla, ya están apareciendo sus números. Recuerden que Robin Corona tiene más novias que cualquier hombre, así que ustedes tienen que tomar en cuenta la recomendación que les hacen mis compañeras siempre a través del programa, pero yo también quiero hacerte una recomendación y es que seguramente ya te estás preparando para ese regreso a clases, bueno, están saliendo las escuelas, pero tienes que aprovechar la oportunidad para renovar los útiles escolares de tus hijos, pegarle a todos los útiles escolares esos stickers que los van a caracterizar con sus personajes favoritos, nuestros amigos de Harper tienen la mejor opción, recuerda que pueden además de todo tener recorte de vinil en textil, que es una cosa increíble para poder los logos o los nombres bordados para los uniformes, bueno, de todo un poco vas a poder encontrar justo con los amigos de Harper sellos, stickers para los útiles, la mejor opción es con ellos, así que visítelos en su sucursal o también comunícate a los teléfonos que aparecieron en pantalla. También con el vinil textil pueden hacer diferentes playeras de acuerdo al personaje que a ustedes les guste y sobre todo también porque ahorita no me dejará mentir mi hermana que me está viendo, ya los maestros ya les dieron la lista de útiles escolares del próximo año escolar, entonces ya ahora sí ya pueden empezar a personalizar todos los materiales, todas las libretas y todos los cuadernos y chicos, les comentamos que a partir de hoy ya están volando los boletos para los conciertos gratis de parte de la Galaguetza 2017, ahorita vamos a ver si se pueden enfocar en esta fotografía, están llenísimos, llenísimas, a ver el de Aurora, son diferentes lugares donde iban a estar dando estos boletos, recuerden que los conciertos pues uno de los más esperados es el concierto de Lila Downs, así que en el Mupo ya hay, la gente está hasta García Vigil, pero bueno lo están dando en Alcalá, ¿no? En Alcalá, en el Mupo y también en el Etnobotánico, ahí está, mire, está la cola hasta la esquina de García Vigil. Oigan, yo tengo otra fotografía por acá también que nos hicieron llegar a través de las redes sociales, las voy a poner ahí donde mismo, es que el mío, mire. Esa es la del Etnobotánico, ¿qué tal? Ay, es un celular bebé. Así que dense su vuelta, si ustedes quieren ir a estos conciertos, aprovechen por favor y ya vayan a formarse, las personas que están, de repente nos preguntamos nosotros ¿qué se dedican o qué hacen? ¿Por qué? Porque están formados desde temprano, pero es que los boletos siempre que hay conciertos de este tipo y de esta calidad, pues vuelan aquí en es que es gratis, entonces. Así es. Bueno, pues bueno, ahí está la recomendación, que vayan, ya tenían que haber estado en la fila y vámonos del otro lado del estudio porque ya se encuentra con nosotros el invitado del día de hoy para hacer una receta muy buena para este curso de verano, vamos a verlo. Vamos a esa sección, por supuesto. Ya estamos de vuelta de este lado del estudio porque les vamos a presentar a un chef que, bueno, nos trae una gran recomendación y una invitación para todos ustedes. Él es Jesús Ruiz del Instituto de Artes y Oficios de Oaxaca y nos dará todos los detalles y la información y además en vivo vamos a preparar algo delicioso. Así que, ¡bienvenido! Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Buenos días, ¿cómo están? Todo el auditorio. Nosotros felices. A ver, contentos porque vemos postres y normalmente siempre nos encantan los postres, así que dinos qué vamos a hacer. Sí, claro. Mira, hoy les traje lo que es un brownie de chocolate con higo. Tenemos una tartita con crema de Tejate y tenemos nuestro arroz con leche, ¿no? Si se fijan, pues es algo innovador, cocina guajaqueña, este, modernista, contemporánea, para que pues también tengamos diversas opciones, ¿no? Y bueno, es parte de lo que vamos a hacer en el curso de verano. Ajá. Con los chicos, digo, muchas mamás te pueden decir, oye, fíjate que este, pues mi hijo tiene ocho años y me da miedo que se vaya a quemar y toda esta parte, ¿no? Digo, yo también tengo hijas chicas. Y les digo, no, no se preocupen, vamos a tener, yo voy a tener dos personas de apoyo, las cuales nos van a apoyar con todo esto. Ok. Y bueno, vamos a ir viendo diferentes cosas, ¿no? Si se fijan, bueno, aquí está el brownie. Este, y aquí ya tenemos uno predecorado. Ok. Entonces, digo, vamos a ir haciendo montaje sobre esto, todo en el curso vamos a ir, este, ayudando. Lo van a empezar desde inicios, o sea, la pasta, por ejemplo, para este. Sí, vamos a hacer todo, 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 para que también los chicos puedan después reproducírselo en su casa, ¿no? Ok. Es decir, a la mamá, oye, pues yo te ayudo en la cocina, y todo eso. Y luego, muchas veces, a lo mejor el chico dice, no, es que yo no quiero que mi hijo, este, se dedique a ser chef, ¿no? Digo, ahorita está muy de moda, está padre, ¿no? Pero a lo mejor el niño quiere, en futuras, este, opciones ser arquitecto u otra cosa. Pero no está de más que sepan cocinarlo. Siempre es fundamental, digo, sobre todo, por ejemplo, ustedes que son mujeres, saben, ¿no? A lo mejor no se dedican 100% a la cocina, pero no llega el novio, el marido, oye, pues vamos a deleitarlo, vamos a hacer esto, una cenita con amigos. Claro, siempre es bueno consentirlos. Entonces, aparte, sí, claro. A ver, ¿cuáles son las edades que se pueden inscribir para este curso de verano? A partir de los 7 años, hasta los 17 años, sí. Como para que ellos se vayan a concursar a Masterchef. Sí, claro que sí. Ahí tenemos varias opciones. Entonces, digo, no está mal. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un poquito de flores. Sí, para decorar. Para decorar nuestro platillo. A ver, yo siempre te he dado una duda ahorita que estás poniendo las flores. Claro. Bueno, son naturales, ¿no? Sí, sí, sí. Y se pueden comer. Sí. ¿Dónde las puede conseguir? Y aparte, ¿se tienen que lavar antes? ¿Se desinfectan? Sí, se desinfectan. Muchas marcas ya te las traen pre-desinfectadas, ya directo para servirlas. Digo, aquí en Oaxaca las puedes conseguir desde el mercado de abastos hasta el mercado de la reforma. Hay diferentes productores tipos y diferentes tipos de flor, ¿no? Ah, ok. Jesús, este curso se me hace algo muy importante, como ya lo mencionabas, como para que el pequeño se, bueno, se esté integrando en la familia, hagan una actividad, pero sobre todo porque estamos en verano, los niños salen de vacaciones, es una actividad que pueden hacer, y en este curso, ¿dónde podemos ir para encontrar o pedir informes, alguna red social? Sí, claro, miren, está, este, el Instituto de Artes Oficios, pueden entrar a nuestras redes sociales del instituto. También vía, este, nuestro coordinador, ese, este, Alejandro, que, digo, pueden pasar a, este, a Efestos Moda. Y ahí preguntar, porque todas las mamás conocen a, más a Alex por Efestos, entonces, esos pueden ser los medios de contacto y vía en nuestras redes sociales. Este, sí, digo, en lugar de tener a los niños en la casa, mándenlos al curso y, este, y ahí los vamos a poner a hacer algo bastante rico y se lo van a llevar a la casa, entonces, el día de, los días de curso, pues, también pueden evitarse eso de estar cocinando y que va, yo ya les mando preparado, este, algo para la familia, ¿no? Ah, perfecto. Porque, digo, la verdad es que el curso consta de todo un menú completo, o sea, hacemos desde la sopa o la entrada, este, el plato fuerte y el postre, entonces, ya llegan a casa completito. Ah, yo pensé que se va a enfocar en puros postres. No, 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 tenemos, es un, es, es súper completo nuestro, este, curso. Nuestro curso. Digo, ahorita quisimos traer postres también para deleitarlos ustedes y tener toda esta parte, ¿no? ¿Cuál hora van a manejar? Este, vamos a abrir, bueno, vamos a estar a partir desde las nueve de la mañana, hasta la, de nueve a dos de la tarde es el, el curso de verano. Perfecto. Pero, por ejemplo, aquí les puedo enseñar, lo que tenemos es un arroz con leche, lo vamos a decorar con un poquito de ajonjoli dulce. Ok. Este nada más se puede hacer un poquito así con azúcar en la cazuela, ¿verdad? Sí, claro. Qué rico. Entonces, un poquito, este, el, el arroz con leche, lo pones con azúcar, lo de, y lo sirves. Bueno, yo quise traer este, pues, también una tacita, digo, muchas veces también la mamá te va a decir, oye, este, ¿qué onda? Pues, es que yo no tengo, este, esos platitos, todo eso, ¿no? Entonces, puede ser una tacita, en algo que tenga. No, y que sean ingeniosos, ¿no? Sí, claro. Pueden tener así un plato X, pero ya poniéndole la florecita, o un detalle del niño, un dibujito, pueden hacer un plato especial. Sí, sí. A ver, ¿qué más podemos hacer? Qué parte, bueno, qué bonito que aparte de eso les den la posibilidad de que ellos puedan también decorar, a lo mejor sí los orientan, pero decorar al final a su gusto. Como para que ellos experimenten esta creatividad de poder hacer repostería y de gastronomía. Además de todo esto, también les gustaría mencionar, es un curso de una combinación teórico-práctico, ¿verdad? Sí, nosotros les damos el recetario, les enseñamos el porqué de las cosas, y de ahí, bueno, vamos a desarrollar lo que es el curso, ¿no? Sí. Y definitivamente, digo, los chicos son los que más preguntas tienen, dicen, ¿y esto por qué? Y aquí, entonces, vamos a ir resolviendo todas sus dudas para que ellos se vayan con el aprendizaje completo. Jesús, ¿podríamos repetir en qué horario será? ¿Cuántos días? Sí, es de nueve a dos de la tarde, este, las instalaciones son en el centro de la ciudad, que nos queda arriba de la parte de donde está Efestos del centro, este, y son a partir del día diecisiete de este mes, durante dos semanas es el curso. El menú es, este, la primera semana es regional oaxaqueño, y la segunda semana es, este, mexicana contemporánea. Oye, Jesús, ¿pero qué te parece si seguimos decorando todos estos? Porque yo creo que todos aquí en el canal. Sí, claro. Queremos ver el resultado. Bueno, vamos a ponerle un poquito aquí de. ¿Esto qué es? Este es el brownie. Ah, ok. Es un brownie con higos, está buenísimo. Es este. Es que con higos buenos, garantía, ¿no? Es exclusivo de nuestra, este, de nuestra casa. Este. Y tú eres chef, tú vas a dar este. Sí, yo soy, yo voy a estar ahí todos los días. Tenía que llegar. Todo el día, ¿no? ¿Con qué bebida nos sugieres acompañar los postres? Con un cafecito. Mira, podemos hacer un, podemos tener un cafecito, todo depende, ¿no? Muchas veces hay gente que te dice, no, es que está, está, me gusta un poquito más dulce, bueno, un café sin azúcar. Ok. Acompañas el, 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 tu postre, ¿no? También puede ser, este, si es de tarde, con algo más fresco, un agua fresca, digo, nosotros estamos acostumbrados aquí en Oaxaca, que hace muchísimo calor, si se fijan estas últimas fechas, está súper caluroso. Mi arroz con la chiquilla se llevaron. Una agüita dulce. Era tuyo. Queda súper bien, o también, este, un cappuccino, un chocolate de, de agua, un chocolate muy regional, ¿no? Para darle todos estos sabores y todos estos, este, acompañamientos al platillo. Y sabes que es muy importante que también a los niños se les enseñe que de la vista al amor, bueno, pues, tiene que, tienes que lucirte, ¿no? Y con estas florecitas, bueno, se te antoja más, como que lo ves y dices, ay, qué lindo, ¿no? Sí, queda muy coqueto. Ya no quieres compartirlo. Sí, claro. Sí, y esa es la parte que también queremos, este, resaltar, ¿no? Con los chicos. ¿Y todo lo podemos probar? Sí, claro. No, no, digo, nosotros ya lo hemos probado. Pruébenlo. Me dolió el estómago, pero con esto. Veo Jesús aurora con cara de guía, por favor. Quieren pasar. Oigan, ya, vamos a la pausa, pero ya saben ustedes que, eh, seguimos con más. Vean ustedes cómo se está acaparando todo. Sí, claro. Los esperamos en el curso, por favor. Ahí lo estamos esperando. Y vayan al curso, inscriban a sus pequeños en este verano si no saben qué actividad hacer. Esta es una súper recomendación. Claro. Es una súper de actividad para que aprendan a cocinar postres y también en diferentes platillos. Se los llevan a casa, los disfrutan y conviven. Claro, que sí, ahí los esperamos. A partir del lunes de la próxima semana ya se pueden inscribir desde ahorita. Ok. Vamos a la pausa. Muchas gracias, Jesús. Está delicioso. Está delicioso. Bye. Bye. He fools around. We're breaking up. And I feel good, but still like. Bye. Bye.